hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva a mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartir con ustedes una tole de avena perfecto para este tiempo de frío y perfecto para las fiestas pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes estos son los ingredientes tengo aquí leche condensada leche evaporada agua fécula de maíz vainilla preparada en casa que ustedes tienen esa rica y deliciosa receta canela y hojelas de avena aquí tengo leche regular esto es todo lo que necesitamos para preparar este rico y delicioso atole de avena perfecto para este tiempo de frío y perfecto para acompañar unos ricos y deliciosos tamales caseros manos a la obra prepararlo en casa y disfrutarlos en familia aquí quiero empezar primero miren agregando una taza de agua a esto aquí le voy a agregar el palito de canela para que vaya soltando ese rico y delicioso sabor a canela aquí ya tengo la estufa prendida voy a dejar esto cocinando hasta que cambie un poquito de color el agua aquí tengo la avena por supuesto que esta avena la voy a poner en mi vasito de la licuadora y la voy a moler perfectamente que quede bien molidita me encanta tomarme este atole pero que quede bien molido para que quede sabroso y delicioso con este frío sí que se antoja un atolito preparado en casa quiero mostrarles cómo ha quedado ha quedado bien molido y así es como tiene que quedar esta avena miren nomás así de esta manera está hecha polvito así ese atole va a quedar bien cremosito bien espeso pero con un sabor delicioso miren nomás así es como quieren moler perfectamente su avena pues esto aquí ya está voy a empezar a acomodar las cosas que voy a necesitar aquí tengo la fécula de maíz tengo aquí dos cucharaditas de fécula de maíz y la voy a desolver completamente en agua fría queremos desolverla completamente que no vaya a haber nada de brumos que se mire como si fuera leche miren esta parte es importante porque si se quedan unos brumos hay unas bolitas de maizena pues el atole va a estar con bolitas y eso es lo que no queremos hay que preparar y tener todo listo para irnos hacia la estufa esto es lo que necesitamos y yo aquí ya lo tengo todo listo la vainilla la leche evaporada la maicena ya de suelta en agua fría la leche condensada leche regular y la estufa vamos a ver cómo está esa canelita y la agua miren la agua ya ha cambiado de color para hacer este atole necesitan una cuchara de madera para que puedan tallar bien el fondo de la olla aquí estoy agregando mi leche regular para que vaya absorbiendo ese sabor de la canela ya tenía que unos 45 minutos voy a retirar la canela muy cuidadosamente no me gusta que estén estos pedacitos de canela en el atole de todos modos ya está la leche y el agua bien concentrada con el sabor de la canela aquí se van a hacer brumos pero van a estar mezclando hasta que quiten todos esos brumitos de la avena ya que lo hayan meneado bien 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 van a agregar la leche evaporada y la leche condensada yo me estoy ayudando aquí para no tirar nada de mi leche condensada por supuesto que el la azúcar y la leche condensada es al gusto yo no estoy agregando azúcar solamente leche condensada aquí tengo la mezcla de la agua con la fécula de maíz y la voy a incorporar perfectamente ya aquí no se retiren de la estufa porque se les puede pegar o se les puede tirar poco a poco miren ya está espesando aquí es cuando ustedes quieren probar y ver si es que necesita más leche condensada o si quieren agregarle azúcar a mí no le voy a agregar nada de azúcar si es que necesita voy a agregarle un poquito de leche condensada pero para mi gusto siempre que hago atole siempre le agrego una lata de leche condensada y queda perfecta no necesito que agregar nada más miren las burbujitas miren cuando está de esta manera ya burbujeando es cuando vamos a probarla pero también vamos a agregar nuestra vainilla recuerden que la vainilla se tiene que agregar ya cuando la el atole ya está miren nomás está haciendo sus bombitas está bien recuerden de no separarse de la olla porque se les puede pegar aquí yo lo que voy a hacer es que voy a agregarle un chorrito de la vainilla voy a incorporarlo ya la boca se me hace agua porque miren mi hogar huele delicioso esta avena huele rico miren cuando ustedes pueden pasar esa cucharita y se hace una línea quiere decir que ya está este atole aquí ya está y ya estoy lista para pasarlo a un vasito y disfrutarlo con mi familia por supuesto que ustedes pueden disfrutarlo con unos ricos tamales con unos bolillos con un pan dulce ustedes decidan yo lo voy a disfrutar así nomás mire nomás bien espesito bien rico por supuesto que yo ya estoy lista para la presentación pero quiero mostrarles cómo queda de espesito miren así es como ustedes lo que lo quieren bien espesito si no les gusta muy espesito agréguen un poquito más de leche pero esto queda riquísimo nos vemos en un poquito porque yo ya quiero disfrutar este atolito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren, perfecto para este tiempo de frío. Aquí en California está ahorita muy frío. Y yo, por supuesto, disfrutando un atole que quedó riquísimo. ¡Mmm! Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con este atole de avena que quedó riquísimo. Perfecto para las fiestas. Pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Nos vemos muy pronto. No se te olvide regalarme tu like. ¡Adiós!